Oye, que Paulina Rubio va a sufrir un embargo de su propiedad. Los abogados decidieron retirarse. Sí, pero embargando su casa en Miami, Paulina Rubio... Aunque el lanzamiento de Mi Nuevo Vicio le ha concedido un respiro, no acaba con su batalla legal. Su ex marido esta vez tiene enredados los juicios de pensión y custodia de su hijo. Pero antes de 30 días la cantante deberá encontrar un nuevo abogado en el proceso legal en el que se encuentra desde su separación de Colate... ...que la denunció por no pagar una prevención de 30 mil euros que un juez determinó que él merecía. Bravo, igualdad de géneros. Claro, ella se lo buscó, ella se lo amarró. Que lo mantenga, que con su pan se lo coma. Se cuesta, cuesta los errores. Es uno de los cambios que el feminismo abomina, porque efectivamente nosotros tenemos un compañero... ...al que su mujer una vez que se divorció tuvo que subsidiar. ¿Cuál es su mensaje? Se quedó con el chamaco de la pareja. Ah, sí. Y ahora él está siendo apoyado económicamente. Bravo, bravo, sigue el aplauso. Y él se sacó la lotería porque él no hace nada. ¿Para qué? Sí, en la mayor parte de los casos eso es lo que sucede. Y también conozco yo a una persona que él se quedó con los tres niños... ...y como hay que atender a los tres niños, no puede trabajar. Y entonces a ella le vuelan el 70% del sueldo. Y él está en su casita. ¿Y para qué trabaja? Si le quitan el 70% de su sueldo, pues mejor abandonar la chamba. Se me hace mucho, yo tengo entendido que no, ¿eh? No les pueden quitar más del 50%. ¿Es exagerado? Sí, no. Yo ya conozco dos casos. Yo pensaba lo mismo que tú. Sí, pero conozco ya dos casos. Debe ser por el número de hijos, ¿verdad? Porque los dos tienen tres. Sí. A los dos que les quitan el 70... El 40. ...les, este... ...tienen tres hijos pequeños. 20% se supone por cada niño. Pero ella tiene la solución, se vuelve a casar y se lo quita todo. Sí, sí, sí. ¿Se vuelve a casar quién? La mujer que le están quitando el 70% se vuelve a casar. Y en ese momento, libra toda su responsabilidad. Ah, sí, sí. Ella tiene la obligación de darle la pensión a él en los años... A él, a él, a él. En cuanto a alimentación, por los años equivalentes que vivieron juntos. Pero a los hijos, mientras comprueben que están estudiando, aunque tengan 25 años, ustedes tienen la obligación de darles. En el momento en que ella adquiera un nuevo régimen civil, en ese momento, quedan desvinculadas de todo. Pero si, por haberte casado, te comprometiste y te están despojando de la mayor parte de tu sueldo, ¿cómo te vas a meter en otro enredo romántico? Con valor. Ay, sobran, Héctor. Claro, sobran. Sobran. Mejor una relación sin compromisos. No, porque el compromiso y el marco legal es lo que le va a permitir liberar su dinerito y sentirse realmente tranquila. Los convenios existen. Aunque ahora también han concedido a la mujer el privilegio de, aunque no haya compromiso legal, civil o eclesiástico, de recibir el apoyo y la cantidad de hijos marca también la cantidad. Se adquirieron derechos a partir de cinco años de concubinato o procreación. Y en los casos donde hay dos demandas por pensión con dos ex mujeres, ahí sí puede llegar hasta un 70% hasta donde yo sea. Pero hábilmente, en ese momento los hombres una de dos o lo arreglan con el jefe de recursos humanos para manejar menos salario o dejan el trabajo. Tranquilamente. Como dirigente de partido. ¿Ande usted? Exactamente, exactamente. Ay, ya sé de quién están hablando. A él le cobran cinco mil pesos, cada hijo le cuesta cinco mil pesos y no tiene para darlos. A favor. Eso dice... Eso dice que no puede, pero fíjate... No, pero los políticos tienen de dónde. Si no, no se dedicarían a eso. Mira, ahí está López Obrador. ¿Cuántos años lleva en campaña sin ninguna obligación de trabajo, de compromiso ante un patrón? Y vive cachetonamente. ¿Ya tiene quién? ¿Qué no tiene? Seis, nueve, nueve años. ¿Cuál es su mensaje? Nueve años viviendo de los demás. Sí, aunque tuvo un tiempo en que fue jefe de gobierno, ¿no? Sí, eso fue hace... ¿Buenos días? ...quince años. Buenos días. Y antes, bueno, pues con todo el movimiento que él traía en Tabasco, también tenía sus ayuditas, ¿eh? Sí, claro. Sí, no ha sido una persona ni que viva directamente de la iniciativa privada con un trabajo oficial, ni del presupuesto federal. No, no, no. Él ha vivido y vivido muy bien. No, pues ahora con Morena ya tiene una participación por obligación gubernamental para sostener sus actividades... ...políticas, digamos de así. Pues sí, se puso vivo y logró en un momento oficializar el seguir viviendo bien, sin un trabajo oficial. 69 años, de Tlalpan, Alejandro Benítez Ríos. Ni Héctor, ni Adela, Dora o Manelic están hablando con la verdad. ¿Cómo creen que él o la ex deben dar 30% por cada hijo? Si tuvieron nueve hijos, ¿cuánto van a entregar? A ver, sigue, sigue, sigue. Escuchemos desde el principio. Yo no intervine en esa declaración de mis compañeros. Bueno, él dice, ni Héctor, ni Adela, Dora o Manelic están hablando con la verdad. ¿Cómo creen que él o la ex deben dar 30% por cada hijo? Si tuvieron nueve hijos, ¿cuánto van a entregar? La pensión alimenticia no desaparece ante un nuevo matrimonio. Deben asesorarse de un abogado para no decir tantas barbaridades. Solo desorientan. Soy abogado litigante. Bueno, lo que yo dije, abogado, y ahí sí necesita lavarse los oídos, nunca dije 30. No. Nunca dije 30. Dije 20, que es como el peor escenario que le puede ir a alguien, es que le quiten el 20. Cuando dijo Adela que el 70, Dora dijo, no, no se puede. Yo también creo que estuvo mal asesorada por su abogado, esa pobre mujer, y le están quitando más de lo que deben. No, es un hombre. Bueno. Bueno, es una mujer y un hombre, sí. Pues están mal asesorados, es mucho. Claro que no le pueden quitar por cada hijo un porcentaje, sería ilógico. Si tiene 10. 12. Tengo un amigo que tiene 16. Uy, no. Dile que vaya buscando un empleo por la noche. Y claro que cambia la obligación, una vez que contrae un matrimonio se reajuste ese porcentaje. La pensión comprende nada más la pensión del niño, no de la mujer. Sobre todo había que separar eso. Y el caso que hablábamos de Colate, que era el que nos trajo a eso, no está en tribunales mexicanos. Por eso funciona distinto. Por eso funciona distinto.